Siempre y cuando no lo agarra el... Mira, había rido, me parece a Barney. Madre, me parece a Barney. Me parece a Barney, mira, con el colete rosadita. El propio Barney, lo que le falta es la cola. Me parece a Barney un dinosaurio. Un dinosaurio. Coño, es madre. Es rata. Ay, me duele, mira. Que yo me parezco a Barney. Pero tomame la... Ay, la neta, Barney. Ese es Barney. Ese es Barney. Un gorro y rosado que le falta a la cola. Ay, que hay, yo respeto a su mamá. ¿Cómo le haces, Barney? ¿Qué marico, usted se cayó a la de aquí, hijo de puta? Ya acá, es caro, yo huevo en casca. No, 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 no. Es que te gusta de que a la sola, venga conmigo y te espongo bailotea. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!